Por la tierra, por la vida, al gara Por mis aguas, por mi creme, al gara Por mis aguas, por mi creme, al gara Me han estafado, no me dieron un canelazo Y aquí desde la Casa de las Culturas seguimos conversando con más personas para entender qué es lo que está pasando el día de hoy aquí, muy buenos días, muy buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, yo soy Mishki, como la tripa pero más rica Oh, ¿y con quién tenemos el gusto? John Margarito Luxemburgo para servirles de ustedes Mucho gusto conocerles Cuéntenme, ¿qué es lo que ha pasado el día de hoy aquí en este espacio de la Casa de las Culturas? Eso mismo, yo no entiendo por qué es la Casa de las Culturas y deberían estar las culturas, no las policías Entonces es un poco raro, ¿no? Porque quieren entrar, porque no sé quién llamó un NN diciendo que había material para hacer la guerra con Rusia Entonces eso es muy complicado ¿Cómo va a hacer la guerra? Pues no hay nada, no han encontrado nada y ahora quieren entrar porque dicen que la gente quiere donar agua para los policías Venimos acá porque bien, pasaban cosas raras, la gente se estaba auto encarcelando acá para defender la cultura, entrevistamos a los caballos, a los policías Están cansados, los caballos están muy cansados de estar aquí todo el día Sí, descubrimos que hay una venta de motos de policías de ahí y por eso invitamos a la gente que quiera venir a esta venta que está baratísimo que vengan y de una vez apoyan aquí a la Casa de la Cultura para que no nos saquen de la Casa de la Cultura Sí, pero oye, también creo que están vendiendo buses porque han rodeado toda la Casa de la Cultura con buses grandes yo no sé, supongo que están vendiendo, no tengo plata la verdad Sí, y mientras tanto acá, pues los compañeros de artistas bailando, sanjuaneando porque estamos en inti-rime entonces también han dicho, hay que hacer inti-rime y tomándose defendiendo la Casa de la Cultura Sí, acepto Yo he escuchado por ahí, yo no sabía de la historia de Ecuador y decía que esto no había pasado desde el año 60 que hubo dictadura no quiere decir que hubo dictadura, pero ahí la similitud es algo raro Está muy coincidencial que este señor está clausurando, que quiere tomarse que quiere, imagínense, llenar la Casa de la Cultura los señores policías dicen, no entendemos para qué tantos libros nosotros no nos interesa, entonces tampoco entienden ellos Pero yo voy a ser abogado del diablo, digo, de repente no tienen espacio pues los policías para estar por eso quieren esta casita y como somos bien buenos los artistas, quieren aquí, pero no han pedido permiso pues han venido con un papel, no sé quién la ha firmado, la verdad Sí, entonces invitamos a la gente que está viendo por ahí Eso, que vengan Porque hay una fiesta en realidad, porque esto es Inti Raimi para defender esta vez la Casa de la Cultura en el levantamiento de los 90 fue también Inti Raimi entonces estamos invitando también porque va a venir los siguientes días más artistas con más manifestaciones, vamos a ser performadas, vamos a los payasos porque también estamos invitando a los artistas vamos a defender con lo que hacemos, con el arte, jugando Sí, vamos a venir acá, no vamos a regalar nada, solamente abrazos Oigan, ¿y qué será de traer pues para toda la gente que viene acá a la Casa de la Cultura a defender las culturas? ¿Qué será de venir trayendo? O sea, bueno, aquí no está el centro de acopio de nada por si acaso la gente que quiere donar cosas, hay lugares de acopio, está la Conay, está otros lugares pero aquí hay que traer, no sé, tambores su cartel, su tambor, su zampoña su zampoña, su... esto para tocar que es como una flauta Ken, discúlpame, una kena y su voz también bien fuerte tómense alguna Pronax ahí que no me auspicia pero tomen para que no le duele su garganta ajá, entonces traer... y abrigo, porque vengan abrigados porque está haciendo frío un poquito está frío hoy ajá, muchas gracias y finalmente un mensaje para todos los amigos, las amigas en estos momentos de este Inti Raimi con movilización no, yo quiero, este... creo que hay que defender lo que crees que es justo para ti está bien, aquí estamos para acompañarles, si algo te molesta es porque está mal si está mal, ven aquí te esperamos este, que este paro este paro es por la gente por todos los artistas que día a día pasamos también, vivimos, convivimos contamos historias, convivimos sabemos lo que pasa en los mercados, la vida está cada vez más cara y aquí hay que apoyar a los compañeros indígenas que esta lucha no es solo de nosotros, es de todo el pueblo ecuatoriano así es que, y hay que defender la cultura eso, vengan a defender la cultura con una canción mamá no quiere que salga a la calle en paro el interior de la casa de nosotros porque nuestro corazón no hay derecho, solo hay muerte ya no aguanto más, ya no aguanto más y por los pueblos ya no hay que cambiar ya no aguanto más, ya no aguanto más y por las guaguas tiene que cambiar ya no aguanto más, ya no aguanto más y por los pueblos tiene que cambiar ya no aguanto más, ya no aguanto más y por las guaguas tiene que cambiar que no aguanto más, ya no aguanto más llicen 2.80 y por los pueblos ya no aguanto más para la cultura y por los Aaah